No hay las seis rellas Y que te aderico O no compré en ninguna de las Yo quiero ir contigo Amarte de por vida, amor Yo quiero estar contigo Y amarte de por vida, amor Yo quiero ir contigo Amarte de por vida, amor Yo quiero ir contigo Y amarte de por vida, amor Yo quiero ir contigo Y amarte de por vida, amor 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 Y amarte de por vida, amor ¡Gracias! Estás escuchando Proyecto Radio MX con Sentido Social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. Y no representa necesariamente el desaliento de la línea editorial de esta emisora. Hola chicos, yo soy Joss. Hola, hola y yo soy Belly. Y juntas somos... Joss Bell. Y estamos en... ¡Se antoja! Abrochamos nuestros cinturones porque despegamos. Si bailas de aquí, vaya. Si bailas de allá, vaya. Enseguida tu verás. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Estoy de acuerdo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos viajeros. Es un gusto volverles a saludar, como todos los martes aquí. Nosotros pendientes de estar aquí compartiendo con ustedes un poquito de todo. Y bueno, pues hoy no es la excepción. ¿De acuerdo? Así es, amiga. Pues bueno, hoy queremos platicarles de un pueblo mágico que, bueno, en realidad es una ciudad, pero tiene ya esta connotación de ser pueblo mágico, mi querida Belly. San Cristóbal de las Casas, un pueblito que ya por tradición y por gusto general de extranjeros y mexicanos, está situado en Chiapas, una de estas paradas que sí o sí tienes que hacer en este lugar, ¿no? Muy emblemático, muy colorido, muy, muy al tono donde vas a encontrar bosque, ciudad, arqueología. Bueno, y también, bueno, yo que soy experta en esto de la cosa de los alimentos, que todo de verdad es una exquisitez en este lugar. Así es, amiga, Chiapas, un bello estado, un estado que hoy por hoy está calificado en semáforo verde desde casi siempre. Realmente, Chiapas no ha tenido tanta afectación con esta pandemia que estamos viviendo, este, pero bueno, sí, efectivamente es un estado que realmente lo tiene todo, ¿no? Tiene cultura, gastronomía, este, atractivos naturales, arqueología, muchas cosas que se pueden hacer en este estado. Hay muchos lugares, es un estado grande donde te puedes encontrar Chiapas con linda, con Guatemala, y entonces, bueno, Tapachula es una ciudad realmente comercial que también tiene su toque, su toque de, de, este, de quererlo visitar, de querer estar ahí. Es una ciudad que realmente también ha crecido mucho, pero bueno, esta, en esta ocasión, pues nos iremos más para acá. Estaremos, este, ahí compartiendo cosas de este poblado que, como lo dices tú, es San Cristóbal de las Casas Chiapas. Sí, pues, pues bueno, amigos, es, yo he estado muchas veces en Chiapas, generalizando, platicando precisamente con Beli. Sí, este, este programa es mucho de nuestras anécdotas, de nuestros viajes. Hace un par de años nos dábamos a la tarea de recolectar útiles para llevar a los niños de la selva a la candona. Entonces, sí, mis viajes fueron constantes, pero realmente eran de entrada por salida porque solo nos, nos dirigíamos a las comunidades. Y les puedo decir que quienes han estado en Palenque saben la distancia que hay de la Ciudad de México a Palenque. Y todavía de Palenque, Beli, hacia estas comunidades eran aproximadamente entre seis y siete horas, dependiendo el camino, ¿no? Donde no te encuentras nada más que selva, los lugareños, ¿no? Este, pasamos por San Juan Chamula, que ya ves que también es un poblado que está muy cercano. Que de verdad que a mucha gente le encanta ir a este lugar por ver a los chiquitos, cómo están vestidos, las tradiciones, las túnicas. Pero también es un lugar de que hay que tenerle un respeto y un cuidado porque no todas las personas son tan amigables y como estaban muy relacionadas con este tema zapatista, pues también llegas y es impresionante ver a un chiquito de cinco o seis años con un machete recibiéndote, ¿no? Entonces, el tomarte una foto con ellos tampoco es tan fácil. Ya también se comercializó mucho porque te cobran por las fotos. Pero aún así son estos lugares que valen mucho la pena ir, mucho la pena conocer su historia. Los Lacandones, la verdad es que hoy por hoy este grupo de personas que están desapareciendo poco a poco y sus tradiciones. Felipe, porque no sé si han visto últimamente fotografías de los Lacandones y me pasó a mí en el tema personal que yo les decía, bueno, o sea, quieren mantener este tema de los Lacandones, pero están vestidos muy a la, no sé, forma americana, tenis, playeras y ahí las marcas. Y lo que comentaban ellos es que debido a esta marginal que tienen, que las cosas no les llegan y de verdad que para ir por una libreta tenían que caminar las mamás dos horas, era súper complicado. Dicen, visten lo que la gente les da, ¿no? Entonces dicen, si nos traen unos tenis, pues no les vamos a decir que no, ¿verdad? Si nos traen una playera con la marca de X, este, propaganda, pues tampoco vamos a decir que no porque lo necesitamos. Y algo bien importante que ellos, no sé si sabes distinguir entre una niña Lacandón y un niño Lacandón, la túnica. Porque tú los ves, y lo típico de Lacandón es traer el cabello largo, tanto niñas como niños. Y sus rasgos, pues a veces no alcanzas mucho a diferenciar entre una niña y un niño. Y sí, de verdad que es bien interesante. Entonces, ver el niño que trae la túnica totalmente blanca, como le acabo de decir niño, ¿no? Y las niñas las traen floreadas. Sí, es un estado que todavía guarda mucha tradición. Mucha tradición en su forma de ser, de vivir, de vestir, de comportarse, ¿no? Efectivamente, Chiapas es un estado que todavía guarda muchas cosas de nuestros antepasados, ¿no? Y que hay que respetarlas, porque al final hay que respetar toda esta cuestión. La naturaleza, todo lo que… La verdad es que Chiapas es un estado tan rico, tan rico que tiene todo, todo de verdad. Lo tiene todo y a la vez tiene nada. Yo creo que lo tiene todo. Fíjate que a mí Chiapas es un estado… Y yo les invito, amigos, que si no conocen Chiapas, y estoy segura que van a compartir conmigo esta emoción, de que, o sea, llega uno a Chiapas, está uno ahí los días que vaya a estar, y es de esos lugares donde uno dice, aquí tengo que regresar. Yo he tenido la gracia de poder regresar muchas ocasiones. Entonces, estuve, este, casada con un chiapaneco, ¿no? Pero bueno, en esta parte del turismo también he hecho el recorrido que por lo regular se hace los turistas. Y sí, esta parte de llegar y estructurar un viaje a Chiapas es realmente muy gratificante. Los viajes a Chiapas que más se pueden promocionar, o sea, o llegamos Tuscla Gutiérrez y se termina en Villahermosa, Tabasco, o al revés, empezamos de Villahermosa, Tabasco y terminamos en Tuscla Gutiérrez, porque hay que recorrer el estado, ¿no? Siempre la base, lo más idóneo es precisamente del poblado que vamos a hablar, San Cristóbal de las Casas. Es como la base para hacer esta parte del tour, que esté más cerca, que hospedarnos en Tuscla Gutiérrez. Tuscla Gutiérrez también puede ser una posibilidad de querer agrandar nuestro viaje y hacerlo más extensivo, más conocedor, ¿no? Y, bueno, si queremos ver todas estas bellezas, las lagunas, las cascadas, las estructuras arqueológicas que tenemos, sí hay que estarnos moviendo por todo el estado, por Tuscla, por San Cristóbal de las Casas, por Palenque, y ya si queremos ver una cuestión más comercial y demás, pues entonces hay que ir hacia Tapachula. Pero efectivamente yo creo que un adecuado viaje a Chiapas sería mínimo, mínimo, así para conocerlo elemental, unos cinco días. Pero tenemos así días y paquetes donde podemos programar viajes a la medida por Chiapas, lo que gusten, desde visitar la selva Lacandona, como bien lo dices, hasta irnos a Palenque y estar en la zona arqueológica de Palenque, o el museo La Venta, que bueno, que es increíble. Es tradicional. Pues bueno, chicos, aquí precisamente tenemos una formidable amiga invitada que nos ha hecho el honor de aceptar nuestra invitación para hacer la transmisión desde San Cristóbal. La verdad es que nuestra queridísima Eli, Eli que quiere que la presentemos así porque es una persona que de verdad que es una abogada, que es emprendedora, es de esas mujeres muy aventadas, muy entronas, donde le agarró el cariño a este lugar y decidió administrar un establecimiento que se llama Casa Gallo. Casa Gallo es un hotel que se encuentra, como bien lo dices, en San Cristóbal de las Casas. Este, y bueno, es un hotel que de veras tiene lo suyo. Se antoja. Se antoja estar ahí porque bueno, ya nos platicará Eli sobre toda la cuestión de sus habitaciones. En un momento regresamos, amigos. Así que mantengan sus cinturones abrochados que este vuelo continúa. Se antoja. Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién y yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. Uh, la la, chulada. Te encontré en un sueño, te empecé a amar. Yo no sé lo que el tiempo con los días y las horas y los años nos traerá. Te miré desde lejos y te vine a encontrar. En el destino aguardaba la esperanza de llenar mi soledad. Puedo recorrer una vez más a lo que siento. Puedo descubrir el mar entero que hay en ti. Puedo imaginar que todo cabe en un sueño. Puedo hacer que todo se convierta en realidad. Descubrir el camino que me lleva hasta ti. Y comprendiendo que todo lo que llega a tu vida tiene fin. Puedo recorrer una vez más a lo que siento. Puedo descubrir el mar entero que hay en ti. Puedo imaginar que todo cabe en un sueño. Puedo hacer que todo se convierta en realidad. Descubrir el camino que me lleva hasta ti. Hola amigos, ya estamos aquí de regreso. Y que estamos de aquí, degustándolo. Esto se nos antojó y nos antojó bien. Sí, así es mi querida Beli, se nos antoja y se nos antoja presentarles a nuestra invitada, a nuestra querida Eli. Eli que ya está aquí conectada con nosotros, es la administradora, representante y muy, muy querida, se me fue la palabra que les quería decir. Pero es la persona que se encarga de este hotelito que se llama Casa Gallo, que la verdad a mí se me antoja muchísimo porque ya ahorita se va a encargar de platicarnos. Pero primeramente Eli, gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlas. Gracias a ustedes por invitarme a participar en Se Me Antoja, porque todo lo que veo se me antoja. Muchas gracias. Así es, hermosa. Pues, mi querida Eli, principalmente, ustedes no lo saben, pero Eli es originalmente chilanga, pero ahora muy enamorada de San Cristóbal. Cuéntanos Eli, ¿por qué decidiste este hermoso lugar? Digo, ya de entrada sabemos que es hermoso, que es una de las posibilidades, pero ¿por qué establecerte allá y decidir que tu vida y tu vida personal y laboral estuvieran un poco más ubicadas de aquel lado? Bueno, porque como bien dijiste, estimada Dios, amo San Cristóbal, me encanta Chiapas, me encanta la naturaleza, me encanta que a todos los lugares a donde me traslado haga máximo 20 minutos de camino. Entonces, creo que después de vivir casi toda mi vida en la Ciudad de México, el venir acá, pues, ha sido para mí una bendición. Precisamente por esto, por los tiempos, porque me gusta atender a las personas, me gusta mucho que aquí en el hotel tengo contacto con personas de todo el mundo, con personas de todos los estados de nuestro bello país. Y entonces, eso me da alegría, me da alegría que vengan a visitarnos, que se enamoren de Chiapas al igual que yo. Así es Eli, te vuelvo a saludar. Soy yo, Beli, y para, bueno, efectivamente, amigos, Eli es una chilanga que decidió emprender su vuelo a San Cristóbal de las Chiapas. Entonces, conocemos su hotel, ¿no? A bien se nos coincidió dar en los tiempos, estuvimos ahí, nos invitó a disfrutar de su hotel, nos invitó a disfrutar de su cocina, porque aparte de Eli y de tener muchas cualidades, también le gusta esto de los antojos, ¿no? Entonces, Eli, pues sí nos gustaría que nos platicaras un poquito de San Cristóbal de las Chiapas, que antojes a la gente, ¿por qué? ¿Por qué San Cristóbal de las Casas debemos de estar ahí? Ah, pues mira, porque San Cristóbal de las Casas, aparte de ser un pueblo mágico, es una ciudad que tiene aproximadamente 400 años de que fue fundada. Aquí llegaron los frailes y entonces se empezó a fundar, llegaron frailes con mucho conocimiento. Y entonces aquí se empezó a desarrollar fuertemente el comercio y el derecho. Incluso quiero comentarles que aquí se encuentra la Facultad de Derecho, aquí a tres calles del Hotel Cazagallos, y es la primera facultad de derecho en América Latina. También, por ejemplo, el barrio donde nos encontramos nosotros, en donde se encuentra San Cristóbal de las Casas, se llama Barrio de la Merced. Y es un barrio que tiene aproximadamente 300 años de antigüedad. A una calle encontramos el primer convento que se fundó en la ciudad hace como 220 años, en donde encontramos la Iglesia de la Merced. Que, por cierto, ahorita sería muy interesante que vengan a visitarnos, porque fíjense que el 24 de septiembre es la fiesta, precisamente, de la Merced, y hacen una danza tipo desfile que se llama Moros y Cristianos. Entonces, bueno, pues es muy interesante la gente aquí acostumbra a disfrazarse, a bailar, a ponerse vestidos los hombres, las mujeres se visten de hombres y de muchas otras cosas. Todos los de la ciudad regalan trago, bien llamado posh, en lo que van en el desfile, la música. Es una situación muy alegre y aparte también religiosa, porque mucha gente, pues es devota de la Virgen de la Merced, o bien, hay un Cristo ahí en esa iglesia que dicen que es muy milagroso. Entonces, prácticamente todo el año hay visitas aquí al Templo de la Merced, que está una calle de Casagallos, y pues ahorita en septiembre es su fiesta, y es muy alegre. Mi querida Eli, platícanos un poquito de esta bebida que dices que es tradicional, que regalan durante esta festividad ahí en San Cristóbal. Posh. Fíjate ellos, que incluso yo le decía a Beli, no sé si decía un momento para comentarlo, que pudiera ser la aportación de Chiapas para el mundo, en el sentido que ahorita esto que estamos viviendo de la pandemia, estas contingencias, fíjate que acá en Chiapas hacen esta bebida específicamente en un pueblo de acá de, en un municipio de acá de San Cristóbal que se llama Crustón, hacen esta bebida que se llama posh, y es una bebida que es a base de panela, lo que conocemos nosotros como piloncillo, y que lleva también granos, sobre todo el… ay, se me fue el nombre ahorita, pero es grano, no es maíz. Mucha gente tiene la idea de que es maíz, no es maíz, son granos, y entonces lo ponen a fermentar, lo hierven, lleva todo un proceso, y de ahí sale una bebida alcohólica que pareciera como alcohol del 96, pero más suave, puede llegar a tener 33 grados de alcohol. Con esta bebida, fíjate que preparan las mistelas, que es a base de frutas, ya sea de durazno, tejocote, se me fue ahorita el nanche, pero bueno, puede prepararse con cualquier fruta, se deja de uno a dos años en conserva, y bueno, queda delicioso. Y ahorita, fíjate que me enteré desde hace como seis meses, que muchas personas de acá, las que les ha dado el… o que se han enfermado de COVID, fíjate que me dicen que ponen a calentar el posh, el posh puro, lo ponen a calentar, a hervir, junto con canela, un poquito de miel, y que se lo toman, y la gente se está curando. No, realmente yo no lo he probado en mí, chicas, porque a Dios gracias no he tenido COVID. Pero hay que prevenir, mi querida Eli, hay que tomar el posh caliente. Ah, no, sí, porque yo siempre he dicho que si el alcohol es muy bueno echárnoslo en las manos, pues también es muy bueno tomarlo. Hoy por hoy, creo que todo mundo… Es preventivo. Sí, hemos tomado todo el alcohol que en la vida no habíamos tomado, ¿no? Untado y de todo. Y ese posh, a lo mejor también puede ser preventivo. Un poco encierro tenemos que brindar. Claro, claro, además tenemos que ir próximamente a hacer un en vivo desde tu propiedad. Amiga, yo no sé, este… Queríamos nosotros mostrarles un poquito de lo que es este Casa Gallos, pero no sé si el internet no lo permita, porque ya saben que de pronto ahora no tiene palabra de honor, nos movemos un poco, se nos va la señal, eso. Este, ¿tú cómo ves Eli, crees que sea óptimo o…? Y que nos platiques sobre el concepto de tu propiedad. Podemos intentarlo. Ándale. Pero sí, yo les decía en la mañana que estaba como prendiendo el sirio para que no falle la señal, ¿no? Pues intentémonos, mi querida Eli, si lo intentamos. Igual te basas en una de las habitaciones, la que creas tú más emblemática, porque esta es una de las características de esta propiedad. Cuéntanos, Eli. Bueno, lo que les quiero platicar, fíjense que Casa Gallos, pues es un hotel que… Es un pequeño hotel que se diseñaron ocho habitaciones. Estas ocho habitaciones son temáticas. Tenemos primero a Diego Rivera, al lado de Diego Rivera, luchadores. Tenemos Catrinas, en frente de Catrinas Frida Kahlo. Pero, procura ponerle ejitos a Diego Rivera y a Frida Kahlo. Sí, sí. Por eso de los problemas maritales. No, no vayamos a tener ahí algo. Y por eso los luchadores, ¿no? Que estuvieran entre ellos dos. Así es. Son habitaciones amplias, todas tienen su baño privado o caliente. Todos los baños, fíjense que están cubiertos con calavera muy bonita. Tenemos también habitaciones de dos y tres camas, como puede ser alebrijes, puede ser artesanías y agaves y mariachis. También algo muy interesante de aquí de Casa Gallos es que nuestra cocina es de antojos. Aquí que se prepara, aquí no hay un restaurante formal. Aquí se prepara lo que se le antoje al huésped. Que si el huésped llegó y el día de mañana se le antoja una rica pancita o chilaquiles o una carne asada o enchiladas, con todo gusto. Nos hacen la reservación un día antes para que se prepare todo fresco y se les prepara ya sea su desayuno, comida o cena. Es una de las características que tiene Casa Gallos. Al igual que tenemos mucha seguridad porque se les entrega la llave de la habitación y de la puerta principal al huésped. ¿Esto para qué? Porque esta es su casa. Esta es su casa y ellos se comprometen a cuidarla, aparte de todas las cámaras de vigilancia que tenemos, a llevarse sus llaves, a regresar a la hora que ellos decidan. Tienen esa libertad y eso nos ha resultado muy padre porque fíjense que todos los huéspedes así se sienten. Al abrir y cerrar ellos la puerta del hotel, se sienten verdaderamente en su casa. Ese les invita a su cafecito de cortecial que lleguen. Si hay algún dulce regional como Higo, Ate o Cupapé, también se les da una bienvenida. Y bueno, aquí la idea es precisamente eso, que no sientan que les hace falta su casa, que se sientan contentos, tranquilos, seguros, para que puedan disfrutar todo lo que bien dijo hace un momento Beli y yo, de todo lo que rodea San Cristóbal. Como puede ser el Cañón del Sumidero, Chiapas de Corzo, Lagos de Montebello, Cascadas de Agua Azul, Misoljá, un poquito más lejos Palenque, pero que vale mucho la pena ir. Sí, incluso les aseguro que disfrutarían de la curva tope hoyo durante las seis horas del camino, pero de eso se trata. Que ustedes se sientan contentos, que coman rico, que no sienten que la comida no les haya gustado o que les haya caído mal. Además hay algo que no saben chicos, pero así como Eli es una súper anfitriona, que le gusta tener consentidos a sus huéspedes, que como ella bien dice, los hace sentir en casa, pues tan los hace sentir en casa, que ella misma se mete a la cocina. O sea que de verdad que es una súper anfitriona en todos los sentidos, una profesionista, una emprendedora, mamá, ama de casa y se da el tiempo de cocinarle a sus huéspedes. Así es amiga, a mí me consta, estuve ahí con ella, estuve ahí en su restaurante, tiene una, por decirlo así como una terraza muy amplia, donde pueden hacer, llevar grupos, ¿no? Para hacer el desayuno, comida, cenas, hace eventos también temáticos, que el chile de nogada, que dependiendo la festividad ella se adapta y adopta a Casa Gallo para llevar a cabo el evento. Realmente Eli es, como bien lo dices, es una excelente anfitriona y yo la he visto ahí consintiéndonos a todos. Y aparte de eso, o sea, la plática, la plática que nutre toda esa experiencia de estar en Casa Gallo. Claro que sí, con mucho gusto. Ahorita fíjense que pareciera que el internet está bien, voy a moverme un poquito, porque hoy decidí tener esta plática con ustedes aquí en la recepción, precisamente para tener una mejor cobertura, ¿no? Entonces, mire, que les quiero platicar, estas son las escaleras, ahí tenemos a nuestros gallos, que no se ven completos. Estamos en la recepción aquí del hotel, en la entrada, donde por supuesto no pueden faltar nuestros gallos, ¿no? Que es el, aquí, no sé si los alcancen a ver. Un poco, sí, un poco. Pero ahí están los gallitos y así de Casa Gallos. Sí, sí se ven. Voy a tratar de entrar a una de las habitaciones que están aquí abajo, amiga, que es la habitación, aquí está su nombre, voy a enfocar su nombre. Este es Diego Rivera, y bueno, es una habitación pequeña. Todas nuestras habitaciones tienen cama matrimonial. Tratamos de que tengan sus colchas artesanales, para que se sientan contentos, que sea más rústico el lugar. Todas las habitaciones tienen un mural. Este, como es de Diego Rivera, pues su mural trata de Diego Rivera. Tiene, pues, lo que les comentaba, su baño privado. Tenemos servicio de Wi-Fi, de cablevisión. Entonces, este es el pasillo, miren, que conecta la terraza de la que hablaba Beli, en donde encontramos otras tres habitaciones. Y la habitación que tengo, que tenemos atrás de donde me senté, es la habitación, ahí donde se ve la bandera, es la habitación de Frida Kahlo. Por eso les dije que los puse medio lejecito. Entonces, pues, ese es un poquito de lo que les puedo mostrar. Pensando, chicas, en que no quiero quedarme. De, oigan, me quedé a media… A media plática, a media exposición. A media transmisión. Ajá. Entonces, pues, les va a gustar mucho venir, claro que en internet nos pueden encontrar. Tenemos nuestra página en Facebook, en arroba, guión bajo, Casa Gallos. Ahí nos van a encontrar como Casa Gallos, en Cristóbal de las Casas Chiapas. Y bueno, una cosa que me encantaría, antes de que se me olvide, chicas, también decirles que el último año, fíjense que Gallos nos dedicamos a promover el vino, la cultura del vino. Estamos nosotros trayendo aquí a Chiapas, a México, vinos mexicanos, españoles, chilenos. Y está muy interesante porque son vinos que no van a encontrar en ningún supermercado, pero sobre todo porque lo que estamos tratando de hacer es que la gente empiece a degustar los vinos, empiece a enamorar de los vinos tintos, blancos, rosados, pero a buen precio. Porque a veces ya cuando hay esta triangulación de que pasa por el supermercado, pasa al restaurantero y llega a nuestra mesa, a veces son precios altos. Y entonces dice uno, bueno, o como, o me tomo la copita del vino. Aquí la idea es que nosotros somos distribuidores directos a todos los restaurantes de acá de San Cristóbal de las Casas, de Tuxtla Gutiérrez y de Villaflores, abrimos ya el mercado. Y entonces ha habido muy buena respuesta. ¿Por qué les comento esto? Porque ahora que vengan, chicas, les van a encantar los vinos que estamos manejando. Y para que se les antoje más, les quiero decir que todo el mes de septiembre y octubre, Caza Gallos desinvita una botella de vino tinto tempranillo. Les va a encantar, es de uva tempranillo. Y sobre todo que si no gustan la botella de vino tinto, pues les vamos a ofrecer el 20% de descuento por noche, por estadía, acá en Caza Gallos durante el mes de septiembre u octubre. Entonces ya saben. Excelente, excelente. Nos parece excelente que consientas a la gente de esa forma, ya sea con su descuento o con su botella de vino. Nos parece muy bien que estés ahí compartiendo a toda la gente para que vaya a visitar San Cristóbal de las Casas Chiapas. Realmente les podemos compartir y si hay algo que sí me… Oye, Eli, recuerdo, ¿verdad? O sea, aquí no te vas a encontrar con la habitación 101, 102, o sea, no, es la habitación Frida Kahlo, la habitación Diego Rivera, la habitación Alebrijes, ¿no? Y que a mí me da mucho gusto que yo recuerdo que nos platicabas cómo nació, porque cada uno de los detalles que está en Caza Gallo es de tu autoría, lo que tú quisiste ensamblar en esas paredes, poner en esa esquina, o sea, todo realmente es de muy buen gusto mexicano y sobre todo eso, mexicano. Así es, es muy mexicano. Y también aquí, fíjate que lo que decías me hace muy importante. Como somos una familia y ustedes van a llegar a su casa, porque esta realmente es su casa, aquí la comunicación entre los huéspedes y sus anfitriones es por su nombre. Siempre procuramos tener la atención de aprendernos los nombres de nuestros huéspedes y nos comunicamos así, de hola Mario, buenos días, o Mario, Martita, ¿no? Y entonces eso también hace sentir muy bien a todas las personas y a nosotros también, porque hemos hecho una red importante de amigos en todo el país y en algunas otras partes del mundo. Entonces, estamos muy contentos de que se vayan contentos y siguen regresando y siguen recomendándonos otros huéspedes. Sí, efectivamente, mi querida Eli, yo creo que esa es una parte muy, muy importante cuando viajamos. El lugar que visitamos, dejar esa huella o que dejen en nosotros esa huella de querer regresar. Y sobre todo, como bien lo dices, creo que es la mejor recomendación que tenemos, esa de boca en boca, de haber disfrutado, de haber estado y sentirte como en casa en estos lugares. Y la verdad, chicos, es que yo hoy por hoy, digo, hay complejos enormes que nos encantan, como los últimos visitantes que tuvimos, pero la verdad es que estos hoteles pequeñitos donde te sientes acogido por estos anfitriones y de verdad que, como dices, sentirte en tu casa, saber que puedes entrar, salir y pedir el consejo de que puedo visitar, que claro que cuando ya llevan su tour armado que adquieren en Se Antoja, pues ya no tienen muchas opciones, ¿verdad? ¿Para dónde irse? Porque les va a hacer falta tiempo. Realmente eso es lo que hace falta tiempo, ¿no? En Chiapas siempre hace falta tiempo, chicos, de verdad. O sea, creo que yo en los 16 años que tengo de conocer, de estar viajando acá, de vivir acá, ya voy para tres años, siempre hace falta conocer a alguien. Acá, este es enorme el estado, pero yo estoy segura que la primera vez que vengan, como bien comentaba Beli, si deciden venir por primera vez cinco días, van a seguir regresando cada seis meses, cada cuatro meses. Eso sí se los aseguro, tengo bolita mágica. Igual nosotros queremos eso, ¿verdad, Beli? Beli, este, bueno, ¿qué les podemos decir? Estuvo casada con Chapaneco. Así es, ¿sabes qué? A mí de San Cristóbal de las Casas, o sea, me encanta, pero me encanta porque, o sea, su vida nocturna, nunca, la primera vez que pisé San Cristóbal de las Casas, nunca me había imaginado esa vida nocturna, bohemia, o sea, de todo tipo, el restaurante, ese corredor que tienen sobre el pueblo, bueno, en el centro de San Cristóbal de las Casas. Bueno, a mí me encanta, pero me encanta estar caminando doce de la noche, una de la mañana, estarte metiendo que a tomar el café o a tomar la copa o a escuchar, este, bohemia, lo que quieras y gustes realmente, bueno, y las fotos de la noche con esa iluminación que, este, que tiene San Cristóbal de las Casas. Bueno, la foto no puede salir mal, o sea, tiene que ser casi perfecta. ¿No? Entonces, sí, realmente, amigos viajeros, les recomendamos totalmente ir a San Cristóbal de las Casas para estar y disfrutar de estos lugares y uno de ellos es Casa Gallo, ¿no? Entonces, pues, no sé, ¿qué más te gustaría que platiquemos? Oye, Eli, este, hablando sobre todo de esto, de los tours y que hay, también queremos informarles que si por alguna razón ustedes llegan por su cuenta, está ahí, este, con Eli, ella también tiene la manera de contactarlos, porque ya lo hemos estado haciendo y lo está haciendo, para que tomen los tours, sobre todo con personas que realmente conocen, que lo hemos venido manejando, ¿no? Que hay que ponerse con las personas, que sepan lo que quieren, que te recomienden, que no nada más sea el hecho de llevarte, chalala y nada más, que conozcas un poquito de esa historia y lo disfrutes y te integres, ¿no? Esa parte de integrarte a toda esta maravilla, porque si algo tiene es la cercanía con la selva, que de verdad es impresionante. ¿No, Mieli? Fíjate que sí, ahí es muy interesante, porque fíjate que tengo un amigo muy querido que se dedica a esto de los tours, que se llama Josué, pero independientemente de que sea muy querido, es una persona muy profesional. Regresan muy contentos, que es ahorita de Guajata. Ay, se nos fue un poquito la señal, porque ya ven que, aunque pusimos todos los santos de cabeza, y Eli le rezó a todos por allá, este, dioses y demás, la señal nos está fallando un poquito, vamos a esperarnos un poquito a ver si se restablece. Mientras, vamos a saludar a los chicos que nos están escuchando desde Illinois, Estados Unidos. Gracias. Que vayan, que vayan a Sacristovas de las Chiapas. No se van a arrepentir, al contrario, cada año van a querer estar en Chiapas. Es un lugar de veras que lo tiene todo, naturaleza, arqueología, este, gastronomía, lugares que visitarlos tiene todos, ¿no? Este, oye, este pueblo de San Juan Chamula, amiga. Sí, de lo que estábamos platicando de los niños, y que la verdad es que, sobre todo al extranjero, le llama muchísimo la atención ver a estos pequeñines, ya con el machete, recibiéndote y diciendo, no me toma una foto si no me das una moneda, ¿no? Entonces, y te decía yo de las tradiciones, están perdiendo un poco porque las mismas escuelas están haciendo que los niños se corten el cabello y que lleven uniformes. Entonces, yo no entiendo si la ley y esta parte de la Secretaría de Educación dice que se tienen que respetar todas las tradiciones, como piden, ¿no? Que los niños se corten el cabello. Y de verdad que esto hace que se pierdan las tradiciones, porque es de herencia, herencia. De verdad, verlos vestidos a todos con sus túnicas es súper lindo. Además, son niños súper tiernos que con un detallito, que son de las, de los mejores regalos que me ha dado a la vida. Sus caritas. Sus caritas, tú les das una libreta, que de verdad, este, cuando tengan oportunidad de viajar y llegar a estas comunidades, procuren llevarse libretas, este, cosas que les sean de verdad útiles para la escuela, porque no saben cómo las aprecian, ¿eh? Tú les ves la carita de cómo veían sus libretas, no, o sea, la lágrima se te sale porque se te sale, ¿no? Y el corazón se te llena de júbilo de ver que estás haciendo algo tan, tan, este, tan lindo y con tan poco. Pero pues bueno, Beli, como siempre, este, el tiempo se nos va rapidísimo. Ya no pudimos contactarnos con, con Eli. A ver si la podemos recuperar, es para que podamos despedirnos de ella y que nos siga invitando a este lugar, porque efectivamente San Juan Chamula es un lugar que también la gente tiene que conocer, tiene que estar ahí, este, visitar su iglesia, entrar a su iglesia, que está, esa iglesia está reconocida por el Vaticano, pero realmente entrar a esa iglesia es algo, una experiencia diferente de cuando entramos siempre a una iglesia católica. Es otra, una experiencia. Otra cosa. Sí, sí, de veras, este, te quedas así con, con cosas, este, fuertes, ¿no? Pero, bueno, pues sí, ya tenemos que ir a un corte, mira, todavía, ¿no? Todavía, todavía, todavía. Ok, bueno, precisamente la vestimenta de que hablabas ahí de San Juan Chamula, las mujeres visten con una falda negra, esa falda negra es piel de borrego, que después ellos ya la, la, la tratan, ¿no? La, la pintan y demás, pero las mujeres visten con esas faldas negras y así, así son como las mujeres de San Juan Chamula. Las identificas. Los hombres de San Juan Chamula, chicos, si se quieren ir a vivir a San Juan Chamula, ahí sabrán ustedes, pues, los, los, los hombres de allá pueden tener hasta cuatro mujeres, ¿no? O sea. Peli, ¿y ves cómo está la situación? Que los hombres, los que funcionan son como los teléfonos, los que sirven están ocupados y los que no, nada más andan haciendo travesuras. Acá están cuatro veces ocupados, pero están bien ocupados. Pero miren, no hay cómo saber el piso que, que pisas, ¿no? Entonces, como ya saben, chicas, allá las chicas no se ponen celosas porque ya saben que les toca de, de a este, repartirse a un hombre entre cuatro. Bueno, así ya no lo tienes todo el día que te esté pidiendo todo. Una que le lave, la otra que le dé de comer, la que le planche, pero bueno, amigos, pues, sigan con el cinturón abrochado que regresamos. Esperemos podernos contactar nuevamente con nuestra querida Eli para despedirnos. Así que continuamos y se antoja. Se antoja. En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 64 18 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 64 18 82 80. Ahora te toca hablar a ti. Hola, yo soy Verónica Mejía y te quiero invitar todos los martes. Sí, anótalo bien. Todos los martes de una a dos de la tarde en tu programa Enamorando Tus Sentidos donde tendremos muchos invitados. Nos platicarán de libros, emprendimiento, cultura y muchas cosas más. En tu estación Proyecto Radio MX con sentido social. Horizonte es un universo de posibilidades para ti. Acompáñanos todos los martes de seis a siete de la noche en Proyecto Radio MX con sentido social para descubrir, aprender y tomar acción en cada esfera de tu vida. En cada esfera de tu vida. ¿Te gustaría que tus hijos fueran adultos exitosos? ¿O qué tal tener una mejor relación con ellos? Todos necesitamos un apoyo de vez en cuando, ¿no crees? ¡Sí, señor! Soy Ana Trulín, subdirectora del Instituto UFU. Acompáñame todos los martes de siete a ocho de la noche en De la Mano con Tus Hijos. Y descubre cómo relacionarte con ellos desde el corazón. Por Proyecto Radio MX.com con sentido social. Te quiero ver jugar, oye bien. Te quiero ver creciendo. Te necesito aquí. ¿Buscas un espacio para respirar la política de forma diferente? Voy a cuidar mi cartera. ¿Harto de informarte todos los días con las mañaneras? Me canso ganso. ¿Ya no le crees nada a las mismas voces viejas y cansadas de siempre? Un presidente no creo que se levante pensando cómo joder a México. No le busques más. Metropolítica es para ti. Hombre, unos genios. Todos los martes a las ocho de la noche entraremos directito en tus oídos para azorrajarte lo más relevante y divertido de la vida pública nacional e internacional. Inclusive que te sientes a mi lado. Solo aquí. En Metropolítica. El análisis que nadie pidió. No, no fue al burro, no sean así. Por Proyecto Radio MX. Con sentido social. Hola amigos, ya estamos aquí de regreso y nuevamente lanzándonos hasta San Cristóbal de las casas chiapas, ¿no? Que hace rato me comí las casas, ¿no? Pero bueno. Como amas chiapas, amigas, sí. Todo se te perdona. Sí, a mí me encanta chiapas. Y yo sí le voy a tomar la palabra a él y yo no sé tú, amiga, pero, o sea, ¿de qué vas? Vas. No sé si tengas planes o demás. Amigos, si quieren ir con nosotros. Pueden irse con nosotros. Vamos a hacer una expedición a Chiapas. Detalles de cómo va a ser. Queremos mandar un saludo a Regis. Saludos, Regis. Te saludamos desde aquí, amiga querida. Un gusto saludarte. Y bueno, Eli, ¿nos escuchás? Sí, claro que sí, las escucho muy bien. Muchas gracias. Gracias, Eli. Pues mira, ya prácticamente estamos aquí terminando con el programa, agradeciéndote tu participación, tu conocimiento y recordarles a la gente que Casa Gallo los va a consentir y va a estar con ustedes todo lo que es chiapas, ¿no? Todo un buen café, ¿no? Un buen desayuno. Un buen vinito. Un buen vinito. Un buen vinito en la noche. O sea, no, y de veras. A mí me parece que se antoja, ¿no? Porque Eli tiene por ahí también una temática, si mal no recuerdo, de tardecita a Bohemia que se pone a platicar. Sí, increíble, increíble esas tardecitas bohemias con Eli ahí, este, en su terraza, porque tiene dos terrazas, pero bueno, ya, ya tendrás que estar ahí, amiga. Eli, pues, este, agradecerte nuevamente. Sí. Sí, este, agradecerte nuevamente sobre, sobre todo tu participación y bueno, pues, este, esperemos pronto podemos estar allá. Todas las reservaciones que quieran hacer a Casa Gallo nos pueden escribir a Se Antoja. Les recordamos nuestro teléfono es el 55-72-27-5911. Nuestras redes sociales es Se Antoja en Facebook y en Instagram es Se Antoja MX. Adelante, amiga. Así es, amiga. Pues, mi querida Eli, termínenos de antojar, este, el hotel, invita a la gente que, que vaya, ¿alguna sorpresilla? Bueno, las sorpresas en cuanto lleguen les va a encantar. Y bueno, como ustedes ya mencionaron, si les encanta tener un nombre compartido, vengan a casa en Concha Mula o si quieren compartir al que tienen también. Al que traen. Esos ya son gustos. Todo, todo se vale, todo se vale. Lo que se les antoje en Chiapas lo pueden encontrar. Lo que se les antoje se les cumple el deseo, el antojo. Otra cosa muy importante, chicas, chicos, es que precisamente Gallo se encuentra a dos calles del centro. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque los andadores, cafeterías, bares nos quedan a dos calles. Entonces, pueden caminar tranquilamente de regreso a las dos, tres de la mañana sin ningún problema, sin preocuparse del transporte, del taxi o del auto. Entonces. Alcolímetro. No hay alcolímetro, adiós, gracias. Te puedes tomar los Posh, que quieras. Los que quieras. Y con Eli es una buena compañera. No Eli, porque les voy a decir, ¿saben qué? Me tengo que sanitizar y entonces acá, como estoy en San Cristóbal, necesito también un Posh. Claro, para sanitizarnos por dentro y por fuera. Así es. Entonces, pues los esperamos acá con mucho cariño. Recuerden, Casa Gallos, tenemos la página en Facebook, arroba-cazagallos-bajo y el teléfono a donde pueden reservar es el 967-678-4453. Y bueno, los esperamos con mucho cariño, amigas, ojalá puedan hacer su viaje pronto y traigan a todos los amigos y familiares que quieran. Acá los esperamos con mucho cariño. Muchas gracias, Eli. Te abrazamos desde aquí, desde la Ciudad de México. Eli, mil gracias, de verdad. Siempre, siempre. Y muchas felicidades. Ay, gracias. Felicidades por su programa, porque ya hasta se me antojó. Y you. Gracias, nos vemos pronto. Ay, amiga, pues ya estamos aquí cerrando este programa del día de hoy. Hoy, ¿qué te pareció Chiapas? Pues, como les comentaba y te comentaba, Beli, esto es basado en nuestras experiencias, muchas de ellas. Otras vendemos tantos lugares que no hemos tenido la oportunidad de visitar. Yo he ido de entrada por salida, pero tengo ese pendientito en mi lista, en mi lista de lugares. Amiga, o sea, tenemos que ir juntas. O sea, hay una cascada que de veras adoro de Chiapas, la de Chiflón. No sabes, o sea, me encanta, pero me encanta esa cascada. Bueno, chicos. Es increíble estar ahí en casi, he subido hasta la corona de la cascada. Es una subida. No seas presumida. Nada fácil. No, amiga. No, ¿cuál presumida? Me costó, o sea, no sabes, ¿no? Pero sí lo logré, sí subí hasta la corona, pero puedes llegar hasta la mitad y no, o sea, es increíble estar en ese como tipo balcón y te llega así la brisa de la cascada y tienes que sacar, bueno, si tu celular no es contra agua, nada más lo sacas así de rapidito, te toman la foto y vámonos, ¿no? Pero, amigos, tienen que llegar. Como bien Beli lo acaba de decir, yo soy fanática de estas aventuras, de la adrenalina. O sea, amo, amo todo eso y como bien lo está mencionando Beli, atrévanse, de verdad atrévanse. Si hay que tomar en cuenta todas estas de pronto, que si son hipertensos, que si son diabéticos, que por eso nosotros, cada que ustedes reservan con se antoja, les hacemos estas preguntas porque se trata de divertirse, de pasársela bien y no de que estemos ya en algún sitio y nos estemos sintiendo mal y en lugar de divertir, la padecemos. Pero, de verdad, atrévanse, de pronto es un poquito más de ganitas, un poquito más de cansancio, pero ya cuando está uno ahí arriba y viendo estas vistas como nos platica Beli, de verdad que yo ya les platicaré ahora que vaya, está dentro de mi lista. Este año, amiga, este año. Sí, este año lo tenemos que hacer y espero que nos acompañen porque Beli lo mencionó hace un momento, tenemos salidas, tenemos programas al 2x1 a Chiapas, desde 4 días hasta una semana y Eli lo mencionó de Casa Gallo, que bueno, en todos los destinos, de verdad, que el mínimo, el mínimo, el mínimo, yo creo que son 5 días para darle una pincelada y ya después regresar a cada lugar con detalle, ¿no? Porque Chiapas está mucho en las cascadas, las de Montebello, todos estos lugares, pero aún así existen otros lugares que también no son tan turísticos y que vale la pena recorrerlos para aquellos que ya conocieron y pensarán a qué voy nuevamente, ¿verdad? Pero no, tenemos tours para la segunda vuelta, que conozcan lugares diferentes, experiencias diferentes, ¿verdad, Beli? Así es, así es, amigos. Pues bueno, pues ya cerrando con Chiapas, ¿qué les puedo decir? Podemos hacer ahí una travesía, que como bien dice yo, es mínimo de 5 días. O sea, siempre nuestros paquetes mínimos y son aconsejables y son los que armamos, que sean de 5 días para poder atravesar este estado en sus lugares más emblemáticos. Hay unas grutas que se llama Rancho Nuevo, si no me equivoco. No, amiga, unas estalactitas y unas estalagmitas impresionantes, ¿no? O sea, dices tú, guau, ¿no? O sea, y bueno, el clima de Chiapas, pues sabemos que es caluroso, pero especialmente San Cristóbal de las Casas no es un clima así muy extremoso. Realmente puedes andar así todo el día muy ligerito y en la noche suelta un poco de frío. Un setercito que de pronto traemos aquí en la Ciudad de México, que de verdad es increíble cómo San Cristóbal se ha vuelto la discoteca de Chiapas. Porque de verdad que encuentran ambiente, pensarán, no, es que nada más vamos a ver ruinas, vamos a ver alguien que malamente me dijo, a mí no me gusta venir a ver piedras, a mí me gusta la playa. Para todos los gustos hay, ¿no? Porque igual sí, se vale, se vale que nada más te guste ver playa, sol y arena. Ese cañón de sumidero. Sí, no, no, no. Entonces, de verdad que San Cristóbal, no se van a arrepentir. Y por eso la gente regresa constantemente, porque tienen todo, ¿no? Todo el día de actividades, de irse a hacer, este, hay rapel, hay tirolesas, hay arquitectura, hay arqueología. Y bueno, pues yo que soy fanática de hacer los tours antropológicos, de pasar de... ¿Y gastronómicos? Y gastronómicos. Entonces, la noche se hizo para eso. Y como siempre digo, para dormir hay tiempo en su casa. Así que cuando salgan, traten de aprovechar, como dirían, desde que canta el gallo y después de que se acueste el gallo, porque el gallo duerme muy temprano. Entonces, hay que aprovechar cuando está dormido para visitar y hacer estos tours maravillosos. Efectivamente, y bien lo dices, ahí hay que, hay que ganarle al gallo, amigas, ¿no? Hay que esperar que el gallo nos despierte, o sea, si de, realmente hay que tomarnos tiempo para poder, este, visitar Chiapas, hay que levantarse tempranito, porque, bueno, son recorridos largos, pero bueno, llegar al destino, eso es lo fabuloso. Pues bueno, amigos, ya nos queda escasamente 30 segundos para despedirnos. Muchas, muchas gracias, como siempre. Beli, este, estamos empezando ya a festejar el mes patrio, bueno, no empezando, pero más bien a festejar la noche del quince y haciendo los preparativos. Que tengan unas felices fiestas patrias. Este, yo me iré a festejar fuera de México, amiga. Sí, ya lo sé, que te vas a El Salvador. Así es, así que desde allá les mandaremos saluditos, videítos. Por favor, escríbanos a Se Antoja, por si quieren saber de las promociones que tenemos de 2x1 a Chiapas, de verdad, inténtenlo, atrévanse y antójense a viajar, por favor. Muchísimas gracias por escucharnos. Estamos aquí el próximo martes y, bueno, este, se antoja. Se antoja, así que nos vemos. Un buen posolito, no se les olvide. Escríbanos qué quieren, qué quieren, de qué quieren que hablemos la próxima semana. Ya tenemos invitado, pero se vale. Y, por favor, no olviden ponerle me gusta, por favor. Seguirnos, escucharnos. Ay, ayudenles con esa manita. Vernos. Así que gracias, chicos. Gracias. Belli, nos dijeron que hoy es Día del Locutor y como nosotros estamos haciendo nuestros pininos en esto, felicidades a todos los locutores de Proyecto Radio. Gracias, Jorge y a todos los demás. Y, bueno, amiga, felicidades. Igualmente. Nos vemos pronto. A ti por compartir esta aventura. Así que este vuelo ha terminado. Gracias. El tour de hoy ha terminado, pero te esperamos la siguiente semana en un nuevo viaje en tu programa Se Antoja. Síguenos en nuestras redes sociales como Yozbel en Facebook e Instagram. Hashtag con Yozbel se antoja viajar. Gracias. Gracias. Síguenos en nuestro canal. Gracias. Gracias por ver el video.